¿Estamos navegando por donde? Por el Tarmesín Si por alguno no sabe si es por el Sino Ahí me entró la duda O por el Tarmesín Acá estamos pasando en Londres Por el Divino ¿No? Si, si, si Si nos ven decrépito Es que nos levantamos a las 6 de la mañana Nos tomamos el tren de París Y bueno, estamos acá ¿Quién nos quita lo bailado? Siempre digo que estamos decrépito Estamos decrépito Entonces van acá En Londres El barco Estamos en un barco Estamos en un barco Que es como una línea de ovnis Entonces ahí mismo con nuestras propias tarjetas Oyster Que usamos para el tren, para el supe Que compramos acá para Londres Para todo el transporte público, para trenes, para todo Que también nos podemos tomar en este barco Entonces está Bárbaro Allá está la La Bahía de San Paul Y ahora estamos haciendo Ahí estamos haciendo una de las paradas Lo voy a mostrar Estamos parando Y nosotros estamos yendo hacia dónde mi amor Al Cosmo Al Cosmo Al Cosmo Al Cosmo Mirá que lindo San Paul ahí Esta A ver acá Acá Ahí Eso es San Paul La Bahía de San Paul Acá en Londres Divino Y bueno Le voy a mostrar un poco más Medio desprolijo Bueno Y bueno Ya está Ahí está atrás El walkie talkie este que está acá atrás A ver el dedo Ese Ese que tiene forma de walkie talkie Esa es donde estuvimos hace rato El mirador El Sky Sky Garden Hecho por Mignoli Arquitecto uruguayo Que como uno lo conoce ya Bueno Y bueno Y bueno